hola hola mis amigos en esta ocasión les comparto este clásico porque ya es un clásico este hermoso jeep tiene una lámina si ustedes supieran una super lámina como para hacer comales es un clásico de clásicos hermoso resistente esa lámina potente que tiene hermoso 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 bueno mis amigos espero que les haya gustado este contenido de este hermoso jeep clásico les mando saludos cordiales y muchas bendiciones para ustedes para toda su familia y y y y